El tema relacionado con el conflicto dentro de Ciudad Universitaria en la UNAM está latente en las redes sociales y en esta ocasión te contaremos lo que ocurrió con dos estudiantes tras el percance. Después del inminente ataque de los borros a los alumnos que protestaron este lunes, dos jóvenes continúan en el hospital y se reportaron como graves con el riesgo de perder la vida en cualquier momento. Esto es UNAM, estos somos nosotros. Almohadilla UNAM sin violencia pic.twitter.com barra oxy3td96cn, yo soy UNAM, arroba yo guión bajo soy. UNAM, septiembre 5, 2018 Yoel Sebastián Mesa García y Emilio Alejandro Aguilar Sánchez recibieron navajazos de parte de unos borros vestidos con uniformes de fútbol americano. Yoel se hallaba en la Facultad de Filosofía cuando se dio cuenta de que varios alumnos del CCAH Azcapotzalco llegaron a rectoría con el fin de protestar por una mayor seguridad y también por el cese de cobros indebidos. Tras la manifestación, un grupo de 40 borros llegó a Ciudad Universitaria con el principal objetivo de propinar ataques al llevar consigo palos, bombas molotov y armas blancas. Yoel recibió una puñalada en la espalda y un corte en la oreja al intentar resguardarse junto a su amada novia Naomi. Naomi se interpuso y defendió a capa y espada a su novio, evitando un segundo navajazo. Diego Uriarte fue el fotógrafo que captó el suceso y lo difundió en la red. Yoel fue enviado de forma inmediata a un nosocomio cercano del Instituto Mexicano del Seguro Social, reportándose en grave peligro. El caso de Emilio fue similar, ya que el joven se encontraban en la manifestación cuando recibió los embates de los porros. A Emilio le encajaron una navaja en la parte posterior, una herida que fue propinada hasta la zona íntima. En uno de los videos filtrados a través de la red se logró apreciar que Emilio tenía los pantalones abajo y una mancha de sangre en su glúteo derecho. Así el enfrentamiento de esta tarde entre supuestos porros y manifestantes del CCAH frente a rectoría de la almohadilla una matche ttps2.com.co.crchididpic.twitter.com.vou6cvhn. Reporte Índigo, arroba reporte. Índigo, septiembre 3, 2018 al ser atendido de emergencia en tres ocasiones, se reportó que Emilio no salió de terapia intensiva y con el fin de obtener más sangre para transfusiones, la familia pidió apoyo a través de la página bloggers, Emilio necesitaba hasta hace unos momentos cerca de 20 donadores de sangre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Fotografía, Diego Uriarte Twitter con información de la silla rota anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!